ok señores 22 22 de julio se ha terminado el mes buenas tardes a todos vamos a revisar los lunes siempre es un poquito mucho contenido para aclarar todavía no sé por dónde voy a empezar pero bueno voy a empezar por algún punto lo más importante en la semana lo más importante de la semana que termina que empieza el domingo o sea lo más importante de la semana quién puede decirme qué es lo más importante que hemos tenido en los últimos siete días la denuncia del presidente la denuncia del presidente señores esto esto se llama análisis técnico y fundamentalista para todos los mercados para todos los activos ustedes tienen que comprender que que aprenda que quiere aprender a entender qué es lo que tenía que hacer el mercado desde que abrió el que quiere entender qué es lo que pasó aquí el que quiere entender cómo fue que una persona sentada en una mesa sin nada privilegiado yo no soy una persona privilegiada más bien soy una persona con condiciones mentales un poco complicada está la internet aquí hoy procesador no sé qué es lo que le pasa a mi máquina pero no la puedo tocar porque no tengo otra la del broker me la compió mi hija limpiando en la oficina no permitan que nadie venga a la oficina siempre lo estoy diciendo mi casa no vengan a la oficina deje la mesa al pedo deje las pantallas sucias no toque nada porque me echó a perder la computadora así que algo ahí no tengo internet en uno de internet dicen que tengo internet pero mentira mañana viene otra compañía a montar otra internet vamos a ver qué velocidad tengo 10 milisegundos hasta tampa dicen que tengo un gigabyte descargando mentira mentira te dicen que tiene un gigabyte te dicen que te tienes un gigabyte vamos a ver a través de google qué es lo que tengo eso lo que tengo esa es realidad no tengo un gigabyte así que por qué esta cuenta que ustedes también es una cuenta que se llama front y el pero no me di cuenta cuando la abrí la saqué como residencial y no como negocio ok y hay una diferencia muy grande cuando ustedes llaman al servicio de internet y dicen quiero una cuenta de internet un servicio internet ustedes le tienen que aclarar a ello que es para negocio porque la diferencia entre negocio y residencial es 100 millas de distancia ok ustedes ven que está que dice que velocidad y mentira eso no es velocidad real porque no es real dicen que 8 90 y que sea todo esto muy bonito no la diferencia entre la internet de residencial y de negocio estoy tratando de ver que aparezca dicen que tengo un gigabyte mentira no tengo nada la diferencia que hay miren esto lo que tengo acá no sé qué diablo tengo yo abierto aquí ahora a ver qué es esto que a ver qué cosa es esto no lo sé no tengo idea no tengo idea tengo un desastre así que vamos a ver finalmente llegó la diferencia entre residencial y negocio es esto esta es esta es la residencial y esta es la de negocio la diferencia es que usted vive en un lugar que es un barrio una ciudad un pueblo ok y todas y todas las casas están conectadas en serie las casas todas las casitas cada casita está conectada con la otra a un troncal y todas comparten si hay en un momento terminado 80 personas abiertas en el mismo troncal usted tiene una internet compartida pero la de negocio no es así la de negocio este es el troncal y esta es su casa y ellos tienen una línea independiente que la conecta a su casa y le pasa por arriba a toda esta gente ok cuánto es el costo un 20 pesos más una cosa así 30 pesos más ok eso es en los estados unidos así que cuando ustedes contratan internet para su casa y dicen no le aclaran a la persona en internet que yo lo que quiero es una cuenta de negocio porque yo hago negocio de internet entonces usted tiene un gallinero aquí funcionando ok y aunque le muestre el dolor que tiene 800 no veis mentira mentira esa de mentirita esta es la realidad de la velocidad y la internet que tengo ahora conectada no la de satélite porque la de la del payaso de más la mitad del día está interrumpida ok está interrumpida está nublado se interrumpió llueve se interrumpió vienen los pájaros moviéndose al norte cambiando de estación y se murió ahora la florida está inundada de bichos esos insectos grandísimos hoy se llena eso que parece una una colmena ok pero bueno esta mañana la vienen a arreglar así que vamos a ver si mañana mejora esto si no bueno bueno así que esos son básicos para el negocio porque ustedes tienen que tener tienen que tener mucho cuidado que la internet que tenga es un internet que comparten con todo el barrio y sobre todo a esta hora a las 8 de la noche el barrio está saturado de gente buscando películas amarillas ok ok de pellejo o todos los varones están buscando información sobre el tamaño del de la cabeza que tienen porque ustedes no lo crean cada día por cada mujer que busca información sobre el genital del varón hay 170 hombres buscando información sobre el genital de ellos así en esa proporción 170 lo que busca una mujer sobre el genital de un hombre no tiene nada que ver con lo que buscan los hombres que es tamaño están ahí atormentado con el tamaño y y una hay mujeres y hay hombres diferentes pero en 99.123 en 99.123 en 99.123 de los varones y de las mujeres todo su sistema reproductivo en 99.123 quiero que lo entiendan así esa es la proporción en 99.123 en 99.133 lo que tienen ahí son capacidad entre 12 a 14 centímetros no busquen más no se necesita nada más y eso para el hombre tiene que tener en cuenta que el hombre tiene dos genitales uno para hacer pipi para hacer pipi en el baño y otro para tener sexo y los dos son totalmente diferentes y el de hacer pipi si tiene 4 a 8 normal pongo el que tiene que tener para el otro es 12 a 14 pero 170 hombres todos los días buscan informaciones cada hora cada minuto hay 170 hombres como promedio buscando información sobre el tamaño del pene hay una mujer solamente buscando información sobre eso y lo que busca es como resolver los inconvenientes del dolor de las molestias que pueda producir eso así que si a las 6 de la tarde estoy haciendo la clase lo que viene en el barrio mío es 170 hombres buscando información sobre eso contra una mujer así que hay que salir a la cuenta de negocio para poder eh tener más velocidad pero bueno yo sé que tengo esto es una máquina que compré una falcon que compré esas que aguantan 12 televisores todo muy bonito pero no sé creo que se estropeó algo algo se estropeó la máquina porque el procesador está trabajando al punto así que cuando vaya de vacaciones a cuba que voy a comunicarme con ustedes todos los días a la misma hora para hacer un evento de revisar cómo están los mercados y atender todas las dinámicas todo siempre lo he hecho así llevo años haciéndolo así entonces la máquina estará en california la estarán revisando a ver qué es lo que le pasa pero la van a subir a la van a subir le van a cambiar el procesador porque le voy a pedir que lo cambie voy a cambiar al procesador es una i9 con intel intel vamos a ver procesador vamos a ver vamos a buscar la variante más grande que es 24 32 ok 24 32 el el core 32 vamos a ver es el más rápido que tenemos ahora 24 24 core en 36 ese es el que que el más grande que hay creo que es el 24 36 3 se le llaman 3 que se yo que significa eso así que eso lo que voy a hacer cuando esté de vacaciones que la máquina está en reglando porque está esto difícil así que vamos a hacer una pausa con esta grabación que es básico alguien que quiera hacerle alguna pregunta de lo que ha hablado para poder avanzar con el contenido caja 24 núcleo y 32 te que significa la de adrián qué significa el 33 32 3 qué significa vamos a ver vamos a ver eso es lo que le voy a poner no vale 600 dólares a ver es una y 9 24 core core with 32 3 3 3 3 meaning esto es error un 24 core 32 3 qué significa 3 no 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 tengo idea una velocidad 5.5 g es en sí son muy rápidos ok muy rápido él vamos a abrirlo esto es lo que le voy a poner eso es comprar el componente vale 500 altos y 400 a 500 con un buen cupón que uno encuentre por ahí porque tampoco uno tiene que estarlo regalando uno tiene que hacer búsqueda así que vamos a ver por ser vamos a ver qué shopping vamos a ver qué es lo que hay y 500 algo una bobría este dice bueno esto no es lo mismo dice pero no hay mucha diferencia y la autos exacto yo dentro de un año cuando ya esté porque siempre me pasó lo mismo por ejemplo aquí tengo este que está en la compañía que más más económico lo vende siempre está tan especializado en no abriste no abriste vamos a ver 4 6 ahí está ese precio y sólo voy a ponerle ya pero no la otra hasta que no esté probada esté funcionando no voy a estar metiendo en 900 dólares a una máquina que pague 4.300 por ella y no tiene ni un año así que hay alguien que quiera hacer alguna pregunta señor para entrar en contenido es mucho contenido viernes sábado domingo y lunes así que alguna pregunta